Hola chicos y bienvenidos a esta nueva miniserie de cadenas de partidos en la Suma Eleven 1 Jugando la cadena de partidos de Sony Raimon Estoy muy emocionado porque nunca había jugado estas cadenas Yo nunca había jugado la versión de 10 aparte del Fishalock que acabamos de jugar Y pues yo quería jugar las cadenas a ver que tal estaban y tal Así que bueno, vamos a jugar a ver como nos va En esta vez supongo que no voy a contar vidas o no sé si quieran que cuente vidas así Igual mi objetivo es hacer rango S en todo y ya está Así que bueno, vamos a ver A ver, Mar, ¿quieres jugar un amistoso contra un equipo fuerte? Sí, obviamente A ver, tenemos dos equipos acá Tenemos fase previa FFA y fase previa supongo porque tiene el mismo logo FFB, ok Y son, es bastante, son muchas A ver, ¿cuál me conviene? 4, 4 y acá son, pues es igual, ¿no? Vamos a jugar con la A A ver, ahora Ok, vamos a jugar con el equipo de duelos Igual es el mismo equipo, solo que pues sin Mar Así que ya, muy bien, vamos con el partido Vamos a ver quiénes son Tengo curiosidad Fase previa, supongo que van a ser jugadores de Antes del torneo Antes del torneo nacional O este es del torneo nacional A ver A ver, Sticks Toma ya, la fiesta va a empezar Jujujú, podrían ganarnos Esta es la fase antes del torneo nacional, ¿no? A ver, hay que ver en este equipo Capitán Si no entra, si Si nos entra miedo, perderemos Vamos a intentar ser fuertes Ah, yay Ok, fase previa Es que en C, es que nunca había jugado a estas cadenas Entonces estoy como emocionadillo, no sé Supongo que esta serie o miniserie la voy a subir cada dos días Más o menos como la serie del Fisher Lock A ver, aquí está mi equipo con el uniforme stock pro Yay Así que, bueno, igual lo muestro así rápido para que lo vean A ver, no estamos a... Pues no he leveleado después del final del Fisher Lock Así que, yay Pero aquí más o menos lo muestro así rápido Para que vean a los jugadores Uy, uy, uy Me faltan estos Y el banquillo Yay Aunque ni siquiera lo organice De hecho estamos todos desorganizados Wow Wow, pero me estoy dando cuenta Espera, five acá Este es defensa, pero iba acá Este es medio Este es portero O sea, ¿qué rayos está pasando aquí? Ah, me está bien ahí Este es delantero A ver, defensa Este lo quiero acá Este es medio, ¿verdad? Así Medio Medio Ok, así ya Es que no lo acomodé nada Los metí ahorita con el... Con el director Y ya A ver, pase previa Wow, equipazo, eh ¿Qué nivel? 40 Ok, no están a nivel demasiado, demasiado alto Así que, perfecto Triángulo letal Lo, eh Ok, ok Cuidado con este equipo Porque se ve rotísimo Así que, ok Vamos Con cuidado, con cuidado Vamos, vamos, eh Esto me recuerda mucho a... Cuando sea la serie de la cadena de partidos Pero en Galaxy Pero, uy Después haré otra Porque todavía queda pendiente una cadena en Galaxy Así que, yay Vamos Pásala, por acá Bienvenido fue fuera de lugar Perfecto Y vamos a hacer... Ataque meteorito Yay, vamos El uniforme está genial, eh De todos los que tenía, este era el mejor Ok, ¿qué hace? Escudo de fuerza Ok, ahí no es suficiente Bien Primer gol Cinco minutos Bien Ok, listo, listo, listo Faltan cuatro más Que de momento es fácil, eh Si no usa el escudo de fuerza total Ya la hacemos Y mientras no tiren también Ok, confío en mi portero, ¿verdad? Pero Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe Toma, dámela Ok, buena Buah Ahorita todavía sigue Lo de la... La euforia Por lo del mundial De hecho, México ganó ya su segundo partido Lo cual Todos acá están súper emocionados Es que de ataque Yay Así que el último rival que tiene México es Suecia Si no estoy mal Y si le gana Suecia Pues ya ganamos Yay Pero de hecho, Suecia lleva ya también No sé si lleva dos victorias o una No estoy muy seguro Pero sí, había un pequeño Este miedo Porque se supone que Si ganaba Alemania Había triple empate O algo así No sé O doble empate No estoy muy seguro Pero Sí, es un... ¿Qué? No había activado el... El... La fase Me quitó lo mismo Jaja Bueno, escudo de fuerza Los bugs Me quitó lo mismo No sé Ah, no Ellos la activaron Ah Yo pensé que yo la había activado Lol Me la han jugado Pero no importa Yo le metí igual Así que yay Vamos Es que fe Si tuviera más PTs Es que para entrenarlo Pues qué floje La verdad A ver Remolino cortante Esta técnica Me gusta mucho compararla Con el... Túnel Tornado De este Arian Del Go No sé Se parece más o menos Digo un Tornado Y Avance Bueno No No, verdad No El único que pensaba Eso soy yo Digo Si metieran a Arian En este juego Que obviamente nunca va a pasar Pero si estuviera Si estuviera Y tuviera una técnica Yo digo que tendría esta A ver Te la daña Yay Ganó Buena Lemon El Limón El diseño de Lemon Está genial A ver Tenemos que meter otro gol Por favor Y es que me confundo Tenemos el uniforme Muy parecido Si no fuera por el amarillito Ahí va Perfecto Ok Ahora sí Fase de fudor Por favor La mía Es que me confundí Yo lo estaba apretando Pero salió la de ellos A ver Ataque Meteorito Ahí va Al espacio Toma Yay No sé cuándo vaya a subir Este Bueno Este video De las cadenas Supongo que va a ser junto Ay Se fue a la frega La bye Supongo que va a ser junto Con el La serie de Pokémon O sea Este video va a ser A las A las 3 Supongo No sé Normalmente lo de Inazuma Lo subo muy temprano Entonces no sé Cómo lo va a hacer Que no fue fuera de lugar Bien No, no, no Ah No puede hacer este Shoot Te lo hacían un toque Toma O a lo mejor La subo más temprano Temprano Como a las 9 Más o menos 10 Como subía antes Las cadenas De hecho Me acuerdo que subía Las cadenas Más tempranito Por eso de que Inazuma es como más Más visto en España Allá por esas regiones De España Entonces allá es más Si Pues es el horario Que tengo yo Son 8 horas de diferencia Entonces para que La gente de allá Pues lo pueda ver Temprano Igual Aunque no lo puedan ver A la hora Pues siempre van a estar Los videos ahí subidos No hay No hay ningún problema De que no No lo pude ver a tiempo No llegué primero Tal El chiste es que lo puedan Llegar a ver O el uniforme de ellos Está genial Era llamas O algo así Fuego Algo así Toma muro Bueno 3-0 Primera mitad No está mal No está mal No está mal A ver Pásala Córrele Ahí va Ahí sí Le había llegado Ya no gastes PTs Ok Fin de la primera parte Aprovechamos para tomar agua Nos recuperamos También nosotros Lo estamos haciendo bien Hay que seguir así A ver Aún podemos ganar Nel No pueden 63% Estamos rotísimos Vamos Tu 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 Ok A ver Llegale bien Gravedad Ah nos ganó Es que gravedad No es muy buena Ay que mal No pasó bien el agua Vale Muerte en directo Bueno no en directo Pero en brilio Te la daña Y buena alemón Uy O sea le ganamos En afinidad De fuego a bosque Y en la técnica De bosque a viento O sea estamos rotísimos Yay A ver vamos Perfecto Que tenemos aquí Potenciación Siempre es bien Ver esta técnica A ver No es que Venga aquí Con las comparaciones Pero es que en la versión Después de este Siempre iba Cuando yo veía La técnica Que la hacían Siempre iba la guiada Así que Es genial verla aquí Fluida Hasta que metió Lito Ua Ya Ahí va Tenga No me cansé De esta técnica Es genial Yay Toma A ver Perfecto Otro gol Y ya tenemos Rango S Uy Yay Buena Que listo Vamos más Vamos por más Vamos por más Entre más Mejor ¿verdad? No sé si aquí Se registra el número De goles Es que me temo Se hace que no Se registra más bien El número De victorias Que tengamos Ua Ua Adiós Adiós Llegale Vamos Fight Bueno Este Trauler Con su corte Giratorio ¿P? Giratorio Sí Giratorio Ahí está bien Perfecto Trauler No sé si tenga tiro A ver Igual no sé si llegue Ah ¿Qué hice? Ah buena No déjame Zigzar Chispeante No sé si tenga tiro A ver Tenía uno de defensa Y dos regates A ver Tiene que tener tiro Porque sí A ver Ahí está A ver Remate espiral Y pases cruzado 33 No está mal Ua Yay No sé dar delantero Pero Pues que meta El rango S Ahí está Bien 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 Ah me pegué en la mesa WTF Weee Ok perfecto Vamos a hacer más Es el primer partido Por favor Maldita sea mi estampa ¿Qué? Mi estampa Lol Es que estoy pensando Tonterías El impulso de idiote Es fuerte Y dice que los dejé tirar Los dejó tirar Quiero ver La fuerza La fuerza de mi portero Igual este ya no tiene tiro Así que A ver Nada A lo mejor este no Este no tiene Deja Se la paso a este O la falsa Si es que Este ya tiene Técnica Que chiste tiene Adiós Ok Dásela a él No sé Quién es él De hecho ¿Quién eres tú? Ah Es el del otaku A ver Vamos con Teo otro esbellino Pero vamos a hacer Puño vengativo Ah no está nada Ja ja Igual ¿Qué técnicas Podría tener este? Ua Puño Ope Toma Yay Gasta mucho Pero está pro A ver Vamos con espejismo Espejismo De balón Una de mis técnicas Favoritas De los primeros Sinazuma No sé La animación Me gusta mucho En el go No me gusta tanto No sé por qué Y es igual Tal vez para que se ve Demasiado HD ¿Quién sabe? Toma escane de ataque Ua Adiós Meteremos otro A ver Ahí va Lo intentaré No tengo PTs Así que Ya no Pero puede colarse No sé Ua Toma chile Nada Ah no se coló Nada Escube de fuerza Bye Bueno Pero hicimos Rango S Primer partido Está bien Espero poder hacerlos Rango S Todos No sé Lo voy a intentar Hemos ganado Si No volveremos a perder Contra vosotros Ya te digo yo que sí Mucha experiencia Yay Pues bueno Ya ganamos aquí Bien hecho Habla conmigo cuando quieras jugar Un partido amistoso Perfecto Pues vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que les haya gustado Esta serie Como les digo Va a ser cada dos días Pues son videos rápidos Así que Pues bueno Nos vemos en el siguiente video Adios Voodoo 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 Gracias por ver el video.